Música Me presento, soy el moro del barrio del mas allá Un negro de barrio bajo que la tiene que remar Terminamos el trabajo y te la mando a guardar Coronando a los flores, los cobollos natural Clandestina 420, palo negro y pala negra En el barrio le metemos y a la noche se celebra Con respeto y bien callado voy por todo lo que tenga Lo compro con envidioso y si se paran que se ven Clandestina 420, palo negro y pala negra En el barrio le metemos y a la noche se celebra Con respeto y bien callado voy por todo lo que tenga Lo compro con envidioso y si se paran que se ven Toma un shot, bando shot, la noche se arrependió Quedan yo, con mi flow, mi táctica de campeón En un show, soy reyó, un estilo monoblo Para vos, pal millón, en busca de la mansión Toma un shot, bando shot, la noche se arrependió Quedan yo, con mi flow, mi táctica de campeón En un show, soy reyó, un estilo monoblo Para vos, pal millón, en busca de la mansión Flow acá no lo derramo, era noche coronado Siempre activo, sin motivo, un minuto y par de gramos Controlando en el barrio, haciéndola de sicario Si te cruzo con mi pavo, va a pagar lo que queda Cambia 420 hasta para el más fino Se festeja con un look y se festeja con un vino Lo vimos, se la repudrimos, me animo Estamos activo y lo dijimos Salimos de la calle puestos pa' la acción Un porro enrolado, rebolado voy Si me tiran la mala no lo escucho y sigo Como Philly Way, rey, quiero un efectivo Cambia 420 hasta para el más fino Se festeja con un look y se festeja con un vino Lo vimos, se la repudrimos, me animo Estamos activo y lo dijimos Me presento, soy el moro del barrio del más allá Un negro de barrio bajo que la tiene que remar Terminamos el trabajo y te la mando a guardar Coronando a los flow y los cobollos naturales Clandestina 420 pa' lo negro y pa' la negra En el barrio le metemos y a la noche se celebra Con respeto y bien callado voy por todo lo que tenga No compro con los envidiosos y si se paran que se ven Clandestina 420 pa' lo negro y pa' la negra En el barrio le metemos y a la noche se celebra Con respeto y bien callado voy por todo lo que tenga No compro con los envidiosos y si se paran que se vengan Clandestina 420 pa' lo negro y pa' la negra En el barrio le metemos y a la noche se celebra Con respeto y bien callado voy por todo lo que tenga No compro con los envidiosos y si se paran que se vengan Estamos de uno de las damasítas persas.